Si no tienes nada que decirle respecto a lo nuestro, ya todo acabó Si no tienes nada que decirle respecto a lo nuestro No tienes nada que decirle respecto a lo nuestro No tienes nada que decirle respecto a lo nuestro No tienes nada que decirle respecto a lo nuestro No tienes nada que decirle respecto a lo nuestro No tienes nada que decirle respecto a lo nuestro No tienes nada que decirle respecto a lo nuestro No tienes nada que decirle respecto a lo nuestro No tienes nada que decirleuben ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!